Me miedo que yo inventé al lado del camino Solo fueron cuentos para olvidar El poeta que solo quiso ser un héroe Cuando habían errores nada más No podía escapar de mi laberinto Siempre confundí el miedo con mi frialtá Estaba atado tanto a mis pensamientos Yo solo era el prisionero que pudo escapar El mundo está roto, el mundo lo ha sanado Me desperté, aludí solo de la verdad No estaba solo, siempre estuve acompañado Por una luz que me dio libertad Pero cuando estabas tú Se abrió mi mente y mi corazón Pero cuando estabas tú Solo tú Pero cuando estabas tú Se abrió mi mente y mi corazón Pero cuando estabas tú Solo tú Ya no hay nada que perder Ni excusas por poder Nada más nos queda el dolor Tu mirada brillará Y tu paz perdurará Nada vale más que tu amor Pero cuando estabas tú Solo tú Pero cuando estabas tú Solo tú Pero cuando estabas tú Solo tú Noawan Noawan Solo tú Pero cuando estabas tú Simplemente Lil